A mis ocho años, ya estaba acostumbrado a los cambios constantes de hogar, mi vida estaba marcada por maletas medio desempacadas, mudanzas repentinas y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Mis padres, sumidos en sus propias batallas y limitaciones, no podían hacerse cargo de mí, y así me convertí en un viajero perpetuo de la buena voluntad de familiares, que eventualmente, no podían sostener mis gastos por mucho tiempo. La Navidad siempre fue un anhelo lejano, una promesa incumplida que se desvanecía con cada cambio de casa, y aunque nunca experimenté la alegría de las festividades, una creencia persistente se mantuvo firme en mi corazón, la existencia de Santa Claus y los Reyes Magos. Cada año, sin importar donde estuviera, algún regalo llegaba para mí, un destello de magia en medio de la incertidumbre. Un día cercano al 24 de diciembre, la tía con la que me alojaba en ese momento me pidió que hiciera mis maletas, ya acostumbrado a obedecer, no cuestioné su decisión. Sin embargo, esta vez, en lugar de mudarme a otra casa a unas pocas horas de distancia, mi padre subió conmigo a un autobús y luego a otro, viajamos durante dos días y medio. Dejando atrás la familiaridad de la ciudad para adentrarnos en Chiapas, específicamente en una zona rural, donde los bosques se alzaban majestuosos. La casa a la que llegamos estaba inmersa en la naturaleza, casi aislada de cualquier rastro de civilización, pero al cruzar su puerta, me di cuenta de que quizás este cambio no era tan malo como los anteriores. En esa casa vivían una de las hermanas de mi padre, su esposo y dos primos. Uno de mi edad y otro solo un año mayor y por primera vez en mi vida consciente, me sentía auténticamente bienvenido. Mientras mi padre conversaba con ellos, mis primos y yo exploramos el patio, me dijeron que aunque estábamos en un lugar remoto, no estábamos completamente aislados. Mi primo me explicó que solo tenía que caminar un kilómetro para encontrar la siguiente casa y que el pueblo no estaba tan lejos. Esta revelación me tranquilizó, ya que al haber vivido siempre en la ciudad, estaba acostumbrado a ciertas comodidades de la misma. Sin embargo, la cálida bienvenida de mi tía y mi tío, junto con la conexión inmediata con mis primos, equipsaron cualquier temor que pudiera haber sentido. Las fechas decembrinas envolvían la casa en una atmósfera festiva, mientras todos se preparaban para la Navidad. Sin embargo, descubrí un matiz peculiar en la relación de la hermana de mi padre y su familia con estas festividades, a diferencia de las costumbres urbanas, no eran devotos seguidores de la Navidad y por lo general. Limitaban sus celebraciones a compartir la cena navideña con los habitantes de la casa, no obstante, ese año, la dinámica cambió, planeaban invitar a un par de vecinos para compartir la cena navideña con nosotros. La noticia resonó en mi corazón como un regalo anticipado, la perspectiva de celebrar la Navidad en un ambiente donde me sentía auténticamente a gusto me emocionó profundamente y por primera vez en mucho tiempo. La sensación de ser aceptado equipsaba cualquier carga que hubiera llevado conmigo. Aquella tarde, mientras la expectación de la Navidad se mezclaba con risas y juegos en el bosque junto a mis primos, un pequeño crujido rompió la armonía del momento, curioso. Indagué con mis primos sobre el origen de aquel sonido que provenía de unos arbustos cercanos, con expresiones despreocupadas. Sugirieron que seguramente se trataba de algún conejo o criatura similar. Sin embargo, mi curiosidad se resistió a ser calmada tan fácil y con cautela, me acerqué a los arbustos para desentrañar el misterio, fue entonces cuando entre las sombras, un conejo asustado saltó y se adentró velozmente en el bosque, la sorpresa del momento me hizo caer de sentón en el suelo, desatando las risas contagiosas de mis primos. Inicialmente, la situación parecía ser sólo un episodio más de diversión entre primos. Pero la tarde tomó un giro inesperado cuando uno de mis primos, el de mi misma edad, decidió agregar un toque de misterio al episodio, entre risas contenidas. Me preguntó si creía que aquel conejo era la bruja del bosque y tras un breve momento de risa. Me sacudí la tierra de la caída y afirmé con convicción que las brujas no eran más que personajes de leyendas y cuentos. Y aunque esperaba que el tema no pasara de ahí, pude notar como ambos primos intercambiaron miradas significativas y decidieron sumergirme en las historias que flotaban en el aire, con un tono más serio. Afirmaron que las brujas no sólo eran reales, sino que habitaban el mismo bosque en el que estábamos jugando. Aunque mi escepticismo respondió con un rotundo, no les creo absolutamente nada, sus argumentos persistieron, asegurando que las brujas descendían por el bosque después de las nueve de la noche. Con firmeza, mis primos añadieron detalles inquietantes a la narrativa, según las historias locales, después de las nueve de la noche, las brujas se aventuraban en busca de niños desprevenidos. Aunque inicialmente intenté mantener mi escepticismo, la intensidad en los ojos de mis primos y la seriedad de sus voces, hicieron que una semilla de duda germinara en mi mente. Mis primos llevaron la narrativa un paso más allá y mencionaron la existencia de una cueva oculta en algún lugar del bosque, un sitio misterioso donde las brujas atraían a las personas para nunca más ser vistas. Mis primos compartían la historia de las brujas con tanta convicción que, a pesar de su genuino temor, no podía evitar cuestionar la veracidad de sus relatos. A mis ocho años, la noción de brujas y seres paranormales se presentaba como pura fantasía. Nunca había presenciado un fenómeno sobrenatural, ni vivido alguna experiencia que pudiera corroborar esas creencias. Así que aunque mis primos insistían en la autenticidad de las brujas que habitaban el bosque, mi escepticismo infantil se aferraba a la lógica de que tales cosas sólo existían en cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, el tono serio de mi primo mayor al compartir la historia de una niña desaparecida, dos años atrás dejó una huella indeleble en mi mente, la historia sugería que aquella niña, conocida por su buen comportamiento, se había esfumado en la oscuridad de la noche, supuestamente llevada por un grupo de mujeres. Aunque mi mente racional se resistía a aceptar la historia como verídica, las piezas del rompecabezas no encajaban del todo, como una niña obediente, terminaba caminando sola hacia el bosque antes de ser atrapada por esas misteriosas figuras. La incertidumbre y el misterio de su desaparición sembraron una semilla de duda que florecía con cada sombra del bosque. La casa se llenó de la energía creciente de la temporada festiva y vecinos cercanos se unieron a los preparativos y en ese bullicio festivo conocí a Manuel y Lucas, dos niños que al igual que yo, ansiaban la llegada de Santa. De inmediato, la conexión entre nosotros fue palpable y entre juegos y risas. Nos encontramos charlando sobre nuestros deseos navideños. Mientras compartíamos nuestras expectativas para la Navidad, me di cuenta de que era el único que aún no había redactado su carta a Santa, rodeado de risas amigables, acepté la ayuda de mis nuevos compañeros, para expresar en papel mis sueños y esperanzas. Juntos, con entusiasmo infantil, confeccionamos la carta y la atamos a un globo, viéndola elevarse hacia el cielo, la acción no sólo era un acto de fe hacia la magia de la Navidad, sino también un lazo que fortalecía nuestra amistad. El día avanzó, pero la amistad entre nosotros se volvía más fuerte con cada momento compartido. A pesar de todas las risas y juegos, ninguno estaba listo para dar por terminado el día. Con una mezcla de ilusión y súplicas, convencimos a mis tíos de que dejaran que Manuel y Lucas se quedaran a dormir esa noche, al principio. La idea trajo dudas entre los padres de Manuel y Lucas, pero nuestra persistencia y entusiasmo finalmente inclinaron la balanza a nuestro favor. La emoción se palpaba en el aire, mientras mis tíos nos permitían quedarnos en la sala, con la promesa de ver televisión hasta que quisiéramos, sin embargo, la idea de simplemente mirar la televisión no era lo suficientemente emocionante para nosotros, un plan más intrigante y divertido se formó en nuestras mentes. Construir un pequeño fuerte improvisado en la sala, cojines y mantas se convirtieron en los cimientos de nuestra fortaleza y una vez terminado, nos adentramos en el acogedor refugio con linternas en mano. Entre risas y murmullos, empezamos a contarnos historias de terror, aunque tenía varias historias de la ciudad que podría haber compartido. No pude evitar prestar una atención particular a la que mis primos habían contado sobre la niña desaparecida, la historia de aquella misteriosa desaparición a manos de lo que los vecinos llamaban brujas. Seguía resonando en mi mente, estábamos rodeados por el mismo bosque del que tanto habíamos hablado, y eso añadía un escalofriante matiz a la narrativa. El ambiente en la sala se volvía más tenso a medida que profundizábamos en las historias de terror, aunque intentaba mantener mi escepticismo, la cercanía del bosque y las sombras de la noche creaban una atmósfera única, haciéndome preguntar si detrás de los árboles podían esconderse las misteriosas figuras de las que tanto habíamos hablado. Afortunadamente, la temática de las historias cambió y para mi alivio, dejamos de lado el terror para centrarnos nuevamente en los regalos que esperábamos recibir este año, al haber enviado mi carta. Estaba convencido de que por primera vez recibiría algo que realmente deseaba, la expectativa y la ilusión llenaban la sala. Mientras compartíamos nuestras emociones y pensamientos sobre los regalos que anhelábamos. De repente, un destello de luz penetró la sala, iluminándola intensamente durante unos segundos, la luz parecía provenir del bosque y en un primer momento, la idea de que era un automóvil cruzando por el camino nos reconfortó, sin embargo, conforme pasaban los minutos y no escuchábamos ningún sonido de vehículos ni puertas cerrándose. Esa explicación perdió fuerza. La segunda vez que la luz parpadeó, todos nos asomamos curiosos por la ventana, sin embargo, la oscuridad del bosque permaneció inmutable, sin revelar ninguna fuente de aquella luminosidad misteriosa y un silencio incómodo se instaló en la sala, mientras procesábamos lo que acabábamos de presenciar. Las especulaciones llenaron la sala, mientras tratábamos de descifrar la naturaleza de esos misteriosos destellos. Algunos de nosotros sugirieron que podría haber sido simplemente una persona con una linterna, una explicación lógica y común para la mayoría de los lugares, sin embargo, esta teoría no explicaba la repetición de la luz ni el intervalo entre cada destello. Otro pensamiento surgió, tal vez había habido un pequeño incendio en el bosque, rápidamente sofocado por el viento, pero esta idea también fue descartada, ya que la intensidad de la luz sugería algo más que un simple fuego momentáneo. Las mentes de todos nosotros trabajaba a toda máquina para encontrar una explicación, pero el desconcierto persistía y la tercera vez que la luz brilló, todos pudimos observar que no provenía de un punto específico en el bosque, sino que parecía emanar de todas partes a la vez. Era una luminescencia extraña y desconcertante que desafiaba cualquier explicación lógica, para los niños que habían crecido en el bosque, esto era inusual y desconcertante. El breve destello se disipó, dejándonos incrédulos y sin respuestas, las teorías se agotaban y la sala se llenó de silencio mientras intercambiábamos miradas de desconcierto, en ese momento, a lo lejos detrás de un árbol, todos pudimos mirar una silueta que se movía, la figura parecía asomarse y luego ocultarse detrás del tronco. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de cada niño y la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La sensación inicial dio paso a una sensación de miedo palpable, aunque ninguno de nosotros podía definir con precisión qué era lo que se movía detrás del árbol, la idea de un alien fue lanzada en medio del nerviosismo. Sin embargo, a medida que observábamos más detenidamente, todos nos dimos cuenta de que la figura no coincidía con la idea convencional de un alien, era algo más terrenal, más familiar, pero aún así la incertidumbre persistía. La tensión aumentaba mientras permanecíamos expectantes, sin poder apartar la mirada de la figura en la distancia, alguien murmuró la palabra fantasma, pero la lógica y la incredulidad se mezclaban en nuestra mente, estábamos atrapados entre la curiosidad y el temor, incapaces de alejarnos de la ventana. Como si una fuerza invisible nos mantuviera allí, observando en silencio lo que ocurría en la oscura noche del bosque. A medida que nuestros ojos se aclimataban a la falta de luz, empezamos a distinguir las siluetas que se manifestaban ante nosotros, eran los tres reyes magos y Santa Claus, exactamente como cualquier niño podría imaginarlos, vestidos con ropas del Medio Oriente. Radiantes y emanando una presencia mágica, mientras Santa vestía esa ropa única en color rojo, con su fantástico gorro, la sorpresa y la incredulidad llenaron la sala cuando nos dimos cuenta, de que los seres de la antigua historia ahora estaban frente a nosotros. Baltasar, Melchor y Gaspar parecían haber salido directamente de los cuentos y leyendas. Los colores vibrantes de sus vestiduras contrastaban con la oscuridad del bosque y algo en ellos brillaba de una manera que sólo podría describirse como mágica, estábamos atónitos, observando a aquellos seres legendarios, que hasta ese momento sólo habían sido parte de historias contadas por nuestros padres. La asombrosa revelación no se detuvo ahí, Santa Claus sostenía en una de sus manos un globo, el mismo globo que había soltado más temprano ese día, lo sabía porque en la punta del listón aún se encontraba la tarjeta que contenía la carta que habíamos enviado a Santa. La conexión entre el evento de la tarde y la mágica aparición en el bosque era inconfundible y no podíamos evitar sentir una mezcla de asombro y emoción. Los reyes magos, con una expresión que parecía una mezcla de benevolencia y misterio, nos hacían señas para que nos acercáramos, la invitación era clara, debíamos seguirlos. Sin titubear ni un momento, impulsados por la fascinación y la creencia en la magia de la Navidad, abrimos la puerta y comenzamos a caminar hacia el bosque, siguiendo a los seres mágicos. Metros tras metros, los reyes magos caminaban hacia el interior del frondoso bosque, deteniéndose de vez en cuando para esperarnos. La anticipación crecía en nuestros pequeños corazones y aunque desconocíamos el destino final de este inusual viaje, la promesa de regalos y maravillas nos hacía olvidar cualquier temor. La inocencia infantil prevalecía y la idea de seguir a Santa y los reyes magos se traducía en la emoción de lo desconocido. Sin embargo, justo cuando nos acercábamos a lo que parecía ser un emocionante destino, mi primo, el mayor de todos, chocó con un árbol y el impacto lo sacó de su estado de trance y fue entonces cuando la realidad se desplegó frente a nosotros, las figuras que creíamos eran esos seres mágicos, no eran más que brujas. La revelación golpeó como una ráfaga de frío y el manto mágico que envolvía el bosque se desvaneció, dejando al descubierto el peligro inminente al que nos estábamos acercando. Sin perder tiempo, mi primo agitó a los demás, gritando para sacarnos del trance en el que las brujas intentaban sumirnos, por suerte, logramos despertar de ese encantamiento maligno casi de inmediato. Mi mente se nubló con el miedo y la confusión, las brujas, con sus oscuros sopajes y semblantes malévolos, ahora eran figuras temibles que se posaban sobre nosotros, el bosque, que antes parecía un escenario mágico, se transformó en un laberinto oscuro y siniestro. El terror palpable se apoderó de nosotros, cuando finalmente, mi primo se percató de la verdadera naturaleza de aquellas figuras que nos guiaban hacia el oscuro destino, la piel desfigurada y quemada de las brujas, con ampollas en sus manos, era un indicio claro de que estábamos siendo atraídos hacia un lugar siniestro y peligroso. La escalofriante realidad se desveló ante nuestros ojos y la mágica ilusión se desvaneció, revelando la pesadilla que se cerraba sobre nosotros. El terror nos impulsó a correr desesperadamente de vuelta a casa, sin embargo, la ira de las brujas se hizo evidente, cuando nos dimos cuenta de que corrían furiosas hacia nosotros, ansiosas por recuperar su presa. Puedo recordar que estábamos gritando y pidiendo ayuda en la oscura noche, sin embargo, a esas horas. No había nadie cerca para escuchar nuestros llamados y sólo resonaban las risas malévolas de las brujas persiguiéndonos implacablemente. Finalmente, alcanzamos la seguridad de nuestra casa, pero la tranquilidad fue efímera, al darnos cuenta de que las brujas ya no nos perseguían, nos percatamos de la ausencia del más pequeño, Lucas. El temor y la angustia llenaron la habitación mientras buscábamos frenéticamente al niño perdido y al no verlo por ninguna parte, corrimos a decirle a mis tíos lo que había pasado. A pesar de una búsqueda intensiva en el bosque y sus alrededores, nunca volvimos a encontrar a Lucas, las teorías de los lugareños sobre su destino variaban, pero nosotros, sus primos y amigos, éramos conscientes de la cruel verdad. Las brujas lo habían alcanzado durante la persecución, arrebatándolo de nuestras vidas de forma irreversible. La pérdida de Lucas dejó una marca imborrable en nuestras vidas y el bosque que alguna vez fue escenario de juegos y alegría, se convirtió en un lugar oscuro y prohibido. Viví con mis tíos y primos hasta la edad adulta y ninguno de nosotros se atrevió a acercarse nuevamente al bosque, pues estaba plagado de recuerdos aterradores. A medida que formé mi propia familia y me convertí en padre de gemelos, decidí ser honesto desde el principio con mis hijos, les expliqué que la magia de Santa Claus y los Reyes Magos era sólo un cuento. Entregándoles los regalos personalmente cada año, no estaba dispuesto a permitir que mis hijos, cayeran en la misma ilusión peligrosa que yo experimenté en aquella fatídica Navidad, marcada por las brujas y la pérdida de un inocente niño llamado Lucas. Relato anónimo.